Bueno mi gente, muy bien, aquí estamos de vacaciones porque definitivamente viajar es lo mejor. Aquí ustedes han visto mucho de Calis Pochoa, de moda, por supuesto, de conciertos. Y hoy estamos con una orquesta sensacional de aquí del bar de Candelaria, por supuesto, Candelaria, Valle del Cauca, Colombia. Y estamos con mi amigo Germán. ¿Qué más, Germán? ¡Mambre! De Manchi, toda esta orquesta espectacular que está con nosotros, acompañándonos acá, precisamente en Candelaria. ¿Qué más, Germán? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios, hombre. Gracias por la oportunidad que nos das. Contento de que estés aquí, contentos de hacer música. Eso, visitándolos a todos ustedes aquí en Candelaria, que nos hemos gustado tremendas ferias aquí en Candelaria, con toda esa gente linda y con todas las orquestas. Y por supuesto, no podía faltar tu orquesta por estar precisamente en el programa de televisión de vacaciones. Y bueno, genial. ¿Cuándo nació la orquesta de Mancho? Bueno, de Mancho lleva ocho meses de trabajo, pero nosotros venimos de un trabajo de 15 años de otras orquestas. O sea, somos integrantes de dos orquestas de Candelaria, la New Band de Colombia y la Tropicana Orquesta. ¿Tropicana Orquesta? Sí, claro. Venimos de esas orquestas y decidimos ya formar nuestra propia orquesta, nuestro propio formato. Y la idea, pues, de Mancho nace de rescatar la música tradicional, la música que... La música colombiana. La música colombiana, la que bailábamos en diciembre, en las fiestas familiares, como decimos, la música de balneario, la música de feria, la música del pueblo. La gente que baila, ¿no? Ese es el proyecto de la orquesta, ¿no? Bailar, rumbear, hacer música para bailar, para pasar la vida. Qué bien, genial, genial, genial. Y bueno, que son como 15 integrantes, estaba contándole yo, pero hay que hay como... Sí, claro, somos 15 integrantes. Es una gran banda que estamos disfrutando precisamente aquí en Candelaria y que, bueno, de Mancho, de Mancho. ¿Sale el nombre de Mancho o me estabas diciendo que por tu nombre, porque te dicen así? Bueno, claro, nace... Mancho viene de mi abuelo. Mi abuelo me decía Germancho, entonces el mundo Mancho, 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 y ahí salió. Ahí sí quedó, ahí sí quedó. Entonces, como, pues, yo fui el fundador y organizador y el creador del proyecto de esta orquesta, entonces el mundo, ah, la orquesta de Mancho, ah, el grupo de Mancho, ah, entonces... Sí, claro. De ahí nace Orquesta de Mancho de Colombia. Qué bueno, música como cual pueden escuchar aquí en esta orquesta, yo estaba escuchando por ahí Merengue. Claro. Estamos viendo las imágenes ahí precisamente que estamos. Claro, nosotros trabajamos lo que es la cumbia, el porro, la gaita y la música, pues, tropical. O sea, nos podemos ir para el carnaval de Barranquilla, pues, allá, en el eje cafetero, Manizales, Neymar, que nos esperen también. De blanco y negros, precisamente, tocamos música sureña, precisamente, y el merengue, que es lo más rico. Por supuesto, oye, por ahí la guaneña, ¿no? La guaneña. La guaneña. Y esa música para ir a carnavales de pasto, de negros y blancos, con la espuma y todo el cuento de eso, se pasa rico en esos carnavales. Y, bueno, pues, vamos a estar disfrutando por todo Colombia de viaje con la orquesta de Mancho, porque la idea es que no nos conocen solamente aquí en el Valle del Cauca, sino, por supuesto, en todo Colombia, en todo Colombia y en todas las ferias, porque para eso estamos, por supuesto, por acá. Entonces, recuerda, el programa de televisión de vacaciones, porque viajar está de moda aquí, dándonos una vueltica por el Valle del Cauca y, por supuesto, conociendo Candelaria, porque definitivamente viajar está de moda. Ve, aquí están dos hermosas mujeres y los compañerísimos también. ¿Tu nombre cómo es que es? Otoniel. Mi amigo Otoniel, que no hemos visto en las ferias de Candelaria. ¿Tu nombre? Marcela. 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 Tejada. Tejada, para que lo tengan en cuenta ahí también. ¿Tu nombre cómo es que es? Isamar Ortiz. Isamar Ortiz, mi panita. Dari Fernández. Dari Fernández, ya saben, la orquesta de Mancho, con mi amigo Germán, hombre, chaguerísimo, y pa'lante, como que pa'lante es pa' allá. Vamos a comenzar a viajar precisamente muy bien con, bueno, muchos empresarios por ahí que ya estamos disfrutando y ya hemos estado teniendo ahí todo coordinadito para que la cosa funcione sabroso. Así que recuerda, el programa de televisión de vacaciones, porque viajar definitivamente es lo mejor. Con de Mancho, tremenda orquesta.